Número 8 para la evaluación del tiro de esquina Y que condiciones debe haber De un águila que protege Debe ser mi propio guay La salud y los alimentos Me levantaba a las 4 de la mañana a desayunar Es para un perdido porque se le da la... Sabemos que estamos expuestos a... Quitarle la máscara al santo a Blue Demon Pues en especial, pues en especial Buenas tardes Mi gente de Foro 5 Y porque ustedes lo pidieron Mi nombre es Oscar Zavala Y estamos totalmente en vivo a través de Nuestra plataforma en Facebook Y posteriormente en TikTok Subimos los videos ya segmentados Ladies and gentlemen Damas y caballeros Niños y niñas Porque ustedes lo pidieron Con nosotros El Pirri ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Aquí estamos de nuevo Aquí estamos de nuevo Pirri Muchísima gente Estuvo ahí Comentando Todas las historias Y anécdotas Que aquí nos dijo Nuestro amigo Martín Que solamente No, 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 no ¿Pirri? No, Pirri Me llamo ¿Pirri? Me llamó Pirri Dice a pedida Tortas Cali Claro Muy bien Y ahí está Hace como un mes Hicimos la primera parte Y la segunda parte La gente empezaba ya A decir ¿Dónde está? ¿Dónde está? Queremos segunda parte Pues aquí lo tenemos Pirri Muchísimas gracias por tu tiempo, te lo agradezco. Gracias, no, gracias por invitarme aquí. Vamos a hacer el programa comiendo con Pirri. Comiendo con el Pirri. No, no, no estaría nada mal. Pirri, platícanos un poco, hace como un mes fue el primer podcast. ¿Qué pasó después de que se hizo salir al otro día a vender las tortas? De allí, mucha gente me empezó a reconocer más. Ya era conocido. Inclusive una señora me alcanzó ahí por la calle Puebla y me dijo, oiga, usted es Pirri, y le dije, sí. Y dijo, es que mi marido de aquí de las 2 de abril dice, le quiere mandar para comprarle su radio, que le robaron. Salió en la televisión, le dije, no, mire señora, ya traigo uno. Y dijo, no, pero él le quiere mandar para un radio. Y le dijo, pues dígale que ya compré uno y que si quiere, ¿dónde? Ya tengo uno y nadie usa dos. Y nadie usa dos. Uno para traerle cada lado a Pirri. Y otro señor de Estados Unidos me habló que que hacía como 30 años que él no venía para México y que él quería venir porque me había mirado también allá en el programa. Y dijo, de traerme algo, dijo, ¿qué quieres que te traiga? Y le dije, no, pues el Pirri es muy rico, no necesita nada. Te quiero llevar algo. Y le dije, bueno, tráigame un paquetito de chicles. Y dijo, pues te voy a ver el paquete de chicles y un reloj. Quiere decir que esto se transmite a través de todas partes. Llega todo el mundo, pebe, y entonces, esperando tu chicles. Este es el reloj, el reloj, que nadie lo ocupa, nadie lo ocupa el reloj, pero si es un regalo, ¿cómo no aceptarlo? ¿Cómo no aceptarlo? El hombre quiere regalármelo. ¿Cómo no aceptarás? Y la caja de chicles así chiquita. Un paquetito, le dije, tráete un puro paquetito, lo trae un paquetito, no un paquetito. O sea, humilde tú, Pirri. Y no, no, para que abusar de la gente. Pirri, hay una incógnita. Sí. También que se tiene que resolver esta misma tarde. Ay, ole. ¿Qué pasó? Se le llevó la salsa al que te robó las costas, ¿sí o no? No, no se la pudimos entregar, no hemos sabido, todavía nada de él. Pobrecito, ¿sí cómo estará? ¿sí cómo estará? Pero no se pudo localizar. Ni en teléfono dirá que... Nada. Le dije a Lalo, avísale Lalo y no apareció. Ahí avísale que pase por su salsa. Y luego, luego ya, después traes tu radio, Pirri, ¿o qué? Sí, no, no, voy a volver a comprar y ya traemos otra vez el radio allí tocando. Ahí, tocando algo más. Pirri, platícanos un poco que no llegamos tan a fondo a esto. ¿Tú en tu juventud a qué jugabas, Pirri? Cuando tenías como 15, 16 años. Yo jugaba a fútbol. ¿Fútbol? Fútbol jugaba. ¿Nunca falló en penaltía? ¿Qué, Pirri? ¿Tú no jugaste el trompo a las canicas? Sí, ¿cómo no? Era el tiempo del trompo y de las canicas. No era el tiempo ahorita del celular. No, ahorita es el tiempo del celular. Los niños no juegan trompo, ni juegan canicas, ni juegan yo-yo. Eso se acabó. Pero en el tiempo mío era el juego de moda. De moda, el famoso trompo. El trompo, las canicas, el yo-yo. Esos eran los juegos. Esos eran los famosos juegos. Una pelota, un balón, un balón de béisbol, le debía echar béisbol, no fútbol. Bueno, Pirri, ¿y tú todavía frecuentas a tus amigos de la juventud? ¿Tú ya no? Sí, sí, nos encontramos y nos saludamos cada en cuando porque siempre unos fueron para el lado y otros para otro pero todavía nos encontramos. Porque ahora al contrario ya tengo gente muy grande de mi edad, 60 años y gente de mediana edad y niños todos me saludan donde tengo todas las generaciones pero entonces todavía ahí los ves, Pirri, ¿eh? Saludos a todos allí. Nos encontramos y platicamos del tiempo de que nosotros éramos jóvenes como en ese tiempo toda la gente iba a ver la novia ir al jardín de Moroleón o de Oriangato era dar la vuelta alrededor del jardín para encontrar un novio o una novia ese era el momento los domingos y lunes de ir a encontrar una muchacha o un muchacho se encontraba la novia salían a dar vuelta en el jardín era en el jardín en el círculo era un circulito el jardín con el círculo allí recorríamos las muchachas por un lado y los hombres por el otro y allí Pirri y allí era una tarde del ¿de qué año eres tú, Pirri? Yo de 1964 una tarde del 84 20 años camisa pantalón Pirri ibas a la vuelta íbamos al jardín a coquetear Pirri ¿qué es lo que hubo? allí íbamos al jardín a divertirnos porque era muy divertido era pasar la tardecita con los compañeros con los amigos y ya uno que otro agarraba a su novio y ya se iban pero el punto de reunión era el jardín en Oriangato y en Moroní sí, acá has te agarrado tú eres Pirro que oh ¿qué es lo que haces? Contar o qué conmigo no van a sufrir y ahí hombre y tuviste muchas noves ¿tú Pirro o qué? y nomás como unas dos o tres o sea tú no fuiste muy noviro Pirro pues una persona bien seria yo Pirri en tu tiempo ¿qué música escuchaban o qué? era el tiempo de los buques de broncos de industria del amor era ese tiempo que venían muchos grupos aquí los yonis los yonis los buques Marco Antone venían cada año como un día a los ocho diez años otra vez los buques o sea todo el tiempo y ahí llegaba el buque pues eran los bailes aquí en la esplanada ¿y cuál era tu rola preferida a Pirri? este no pues tenía muchas preferidas yo creo que es difícil escoger pero la que más era una no sí me gustaban pues muchas muchas y sería difícil escoger una porque en ese momento los grupos sacaban muchas canciones ¿y nada más te gustaban los buques Pirri? no había muchos grupos había muchos muchos grupos los yonis los y la industria del amor bronco bronco entonces ellos eran grupos muy muy buenos para cantar llegaron los primeros comentarios ¿eh Pirri? el que dicen esta celebridad dice ponse hola saludos para los güeros para el güero yo creo puso Cintia Aguirre saludos al Pirri Rogelio Chávez del Porras una combinada Pirri y una combinada saludos de Chicago Pirri de Chicago se viene a la nieve Pirri un combo Pirri encargó Ángel eso Pirri saludos al Pirri que trae el Pirri Combo vamos a leerlos más adelante porque aquí ya nos está chingando el productor pero vamos a a decirlos más adelante todos los comentarse para que nadie se sienta Pirri y tú bailabas ahí entonces muy pegadito ¿o qué? ayer era el baile aquí en la esplanada en la Jaime no no en la esplanada que ahorita en los carros ayer aquí en Moroleón y en Uriangato íbamos al baile de la unidad deportiva o sea que ayer en diciembre en septiembre y diciembre y aquí era enero era enero aquí y la gente de Uriangato venía aquí a Moroleón la gente de Moroleón y iba allá a Uriangato al baile sí para aquel lado en los dos lados de hecho muchas se casaban con de Moroleón con de Uriangato pues es lo mismo pues no es el mismo es mental nada más lo que traen no es mental nada más para los otros en lo mismo Uriangato y Uriangato y Uriangato sí es lo mismo Pirri y la otra faceta que tiene también el Pirri es el que enseñas a leer la Biblia ¿no Pirri? sí yo este tengo dos grupos dos grupos de Biblia uno el día martes en el templo de San Nicolás en las 5 de febrero y otro día el miércoles el martes es en el mismo lugar pero el martes es exclusivo como para puros señores y el miércoles para puras señoras no porque se diga algo diferente no sino que para que si llega ahí alguna mujer no se sienta pues poquito prohibida porque hay puros hombres o si hay puras mujeres para un hombre no se sienta también tríjole pero van puras mujeres ¿y ahí cuánto dura Pirri leerle ahí los salmos los proverbios o qué Pirri no este tenemos un método de estudio hace hace cuenta una escuela una escuela nada más que católica ¿y cuál es el método que llevan Pirri estudiamos la Biblia por ejemplo ahorita estamos estudiando estamos estudiando el la las indulgencias porque viene el 2 de noviembre ¿no ves de hoy en 8? de hoy en 8 el 2 de noviembre dos días de los muertos la iglesia concede indulgencia plenaria a todos los difuntos que están en el purgatorio y los que están en el infierno ya no salen los que están en el cielo ¿por qué te van a querer salir? no hombre ya de aquí no me mueve nadie pero hay almas en el purgatorio que necesitan de nosotros aquí en la tierra y la iglesia concede indulgencia plenaria acudiendo a 3 misas el 2 de noviembre te confiesas les comulgas y escuchas 3 misas y ese día tu papá tu mamá tu abuelita tu tío salen del purgatorio y ya va al cielo con 3 misas que escuchan salen porque en el purgatorio según lo que la iglesia enseña la iglesia enseña que es un lugar de mucho sufrimiento parecido casi igual al infierno con la única diferencia es que los del infierno no van a salir ni los del purgatorio tienen la posibilidad si alguien va por ellos a las 3 misas el día 2 de noviembre por eso es una fiesta muy grande el 2 de noviembre pero y si el no y el que fue muy carajo pues ya está directo ahí en el infierno ese ya no sale ya no sale ya no sale está amarrado ahí ya y pues nosotros debemos acudir a las 3 misas yo sé que a la gente se le hace pesado acudir a 3 misas pero yo siento que no has pensado comprar mil o dos mil pesos de flores para llevar al pastión que irte y sentar o ir 3 misas hoy son a las 7 y de la mañana una a las 8 a las 12 del día ahí en los pantiones a las 4 de la tarde y en los pantiones y en la noche acudís a la otra le completas las 3 misas y sacas esta alma del purgatorio y vámonos puedes salir ese día y es algo que enseña a la iglesia esto lo enseña a la iglesia a las 3 misas yo inclusive tengo el misal mira te lo voy a mostrar a ver perry enséñanos el libro este es el misal que que se se ve cada cada mes lo compra la gente ajá este es el del mes de noviembre o sea son todas las misas del mes de noviembre esa perry y en el mes de noviembre son todas las misas y entonces aquí el 2 de noviembre si tú nos lo dices si no fíjate verás a ver a ver yo no voy a leer perry como la cena no nomás lea allí 2 de noviembre el 2 de noviembre no es 2 de noviembre 2 de noviembre 2 de noviembre perry y allí dice primera misa ahora dale vuelta y el mismo 2 de noviembre y que tenemos aquí aquí a segunda misa y dale vuelta y vas a encontrar la tercera misa que se da en el mismo día pues se deben se dan el mismo 2 de noviembre a tercera misa ahora si le das vuelta ya es el 3 de noviembre o sea que es el viernes mira a si 3 o sea que el 2 de noviembre y la iglesia manda a 3 misas 3 misas y sacas a tu papá o a tu mamá o a tu abuelito del purgatorio o si el pirri llega acá y allí pues vete a las camisas y sacalo de allí sacalo de allí llegar a caer si llegar a caer el pirri ahí todos los que ven el video de la pirri pues hay que ir a sacarlo yo enseño esta doctrina muy especialmente porque lo más cerquita que yo puedo andar del cielo lo más cerquita porque lo más seguro es el infierno lo más cerquita es el purgatorio entonces yo caigo allí yo necesito de alguien que vaya por mi a las 3 misas el 2 de noviembre por eso yo insisto mucho a la gente vamos a estudiar este problema se estudia y se ve porque es el purgatorio ciertamente la biblia pero pero pirri como sabe el familiar que la persona que no sabe no sabe no saben no sabe esto nadie ah muy bien tú dices pirri se murió esta semana se cruzó un carro y le hicieron una torta a la plancha bueno se cruzó se le llevaron tú no sabes dónde iba a quedar pirri si en el cielo en el infierno en el purgatorio no sabemos no tenemos ni idea pero si está en el cielo no ocupa nada si está en el infierno no ocupa nada pero si está en el purgatorio ocupa de las tres misas vamos a suponer que no haya caído al purgatorio y que esté en el cielo o en el infierno y tú vas a las tres misas estas tres misas no van de envalda y se le aplican a un alma que las ocupa aunque yo no tenga ningún familiar y vaya se aplica a un alma a un alma y después esta alma cuando llegue al cielo te echa la mano a ti aquí en la tierra y en alguna debilidad no vas a pensar que en sacarse la lotería nacional o en alguna debilidad que tú tienes muy fuerte si hay algún enfermo o algo te echa la mano te echa la mano y tú por ejemplo y es que ya tomó mucha Chevy y necesito bajarle poquito no vas a poder pero si tú le pides a esta alma que tú sacaste del purgatorio por ir las tres misas te echa la mano en una debilidad que tienes no en dinero porque luego la gente dice no en salud o trabajo pero una cosita que en juez si no en dinero porque en dinero se paga aquí en la tierra tú que lees mucho la biblia aquí se paga todo lo malo y lo bueno que hiciste no 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 la biblia enseña en la carta de los hebreos 9 y 22 ajá no 9 y 27 que el hombre muere una sola vez una sola vez se muere quiere decir que no hay reencarnación no pues no no hay reencarnación o sea que todos nos la estamos jugando ahorita como en términos de béisbol llevas tres bolas y dos strikes queda una pichada si le tiras y le pegas con ron si la dejas pasar te ponchan una pichada o en términos de la baraja unos dicen me la voy a jugar a una carta así nos la estamos jugando o sea esa es pues como la vida o sea si alguna persona que haga maldad o sea son tres campanazos y cuarto si entonces nos la estamos jugando una carta inmediatamente dice la biblia que inmediatamente desde que mueres vas al juicio particular y este juicio determina tu estado de vida y ya la iglesia enseña tres estados el estado en el cielo los que ya triunfaron esos los festejamos el primero de noviembre ajá los que están en el purgatorio esos los festejamos el dos de noviembre y la iglesia peregrina que somos nosotros aquí en la tierra y el 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 primero es el día de los angelitos son los que ya están todos los santos que ya están allá ya están en el cielo por eso la fiesta del Halloween que la gente pues lo ve un poquito mal pero si ustedes yo y tú cualquiera revisamos que significa la palabra Halloween es día antes de los santos a esa dos es el Halloween pierde ese es el Halloween o sea tú estás de acuerdo que no hay no hay maldad no hay maldad no hay maldad pues de hecho la palabra se puede buscar en el teléfono yo no sé si la gente tenga un teléfono como el mío que es el teléfono inteligente le pregunto algo y luego me dice yo les pregunto cuántas tortas voy a vender mañana y me dice vas a vender tantas tantas bueno tú le das a tu teléfono le preguntas qué significa la palabra Halloween y te lo va a indicar y te lo indica y te lo indica y te indica y te indica día antes de todos los santos o fiestas de todos los santos ¿qué significa el Halloween? yo no voy a apachar el micrófonito órale qué significa el Halloween y ya está bueno ahora que la gente hace maldades eso sí hasta el 2 de noviembre tú vas al panteón y la gente anda tomando y comiendo allí en el panteón las tumbas pues hay gente maldosa si hay gente maldosa bueno ahí está de qué gente maldosa muchísima y la iglesia enseña este misal pertenece al mes de noviembre entonces existe la maldad de eso de la brujería de todas las cosas sí o no existe el diablo existe sí existe el diablo que los muertos vienen mucha gente los ha sentido ajá los ha sentido toda la gente tiene una historia que contar a ti se te ha subido el muerto pero sí 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 qué sentiste nada pues no vas que te atrapan ajá sí el problema es este que no lo puedes comprobar ajá o sea si yo te platico la historia no pues me pasó esto y esto lo puedes comprobar no no entonces te lo inventaste pero o sea te quedas así quieto o qué se quedó detenido suspendido nada más pero no lo puedes comprobar ni hablas ni nada perre no puedes y qué le empiezas así groserías no 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 hay mucha gente que sí dice mucha gente que los insulta yo les digo nomás que ocúpate mi ocúpate una torta y un rembrenco y mi no porque la iglesia enseña un contundente y los muertos no vienen pero mucha gente los han sentido pues sí mucha gente dice que se me apareció sí lo han sentido pero si hay armas acá acaso esto es pirrio no 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 o sea qué es eso entonces yo no sé pero este no lo puedes comprobar porque mucha gente si vienen los de vueltas si vienen pero si no lo puedes comprobar no existe porque te lo inventaste usted tu cabecita y al otro día que te levantaste tú perre que dijiste madre santa pero luego no 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 te levantaste asustado no 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 porque yo sí creo en que puedan comunicarse pero especialmente su meta de ellos es que les echen una mano porque están en el purgatorio los que están en el infierno no van a salir no van a salir los que están en el cielo pues ¿cuándo tanto quieren salir de allí? no pues ¿cuándo? se entiende que la gente las almas que están en el purgatorio no hay personas en el purgatorio pues las almas nada más nada más porque cuando alguien se muere y vamos a la misa es una de cuerpo presente y no es una persona es nomás su cuerpo porque el alma ya se salió por eso se llaman misa de cuerpo presente porque no es una persona el que esté en la caja ya no es una persona es un cuerpo nada más el alma salió así que en la caja que tenemos un cuerpo no es una persona si se levanta y se volviera a caminar teníamos a una persona pero no se va a parar pero allí en la caja es un cuerpo presente la misa de cuerpo presente y así que y en cuanto muere se desprende se desprende el alma y el alma va a presentarse a un juicio particular según lo que enseña a la iglesia católica y se ve eso pirri cuando así no no se ve no o sea eso ya no lo único que sabemos es que ya no le podemos decir es que es una persona la que está en la caja no es un cuerpo o sea no le vamos a a decir quieres un pirri como no no ya no lo va a ocupar ya no lo va a ocupar por eso cuando mucha gente les pone comida en los altares pues es que pues la razón me dice que no comen pues no le pongas dáselo a alguien que anda en la calle hombre dale de comer que yo quiero tres tortas para ponerlas en el altar cómpraselas a pirri y regalaselas a alguien que anda en la calle que no tiene que comer a alguien pues que que si se lo va a comer que lo ocupe pirri si que lo ocupe ahora pirri estuviste en el torneo de los soles si el lunes lo fuiste al equipo muy fuerte eh muy fuerte el equipo de moronión y cuantos traes es casi casi tú son de morelia no pirri si de hecho a mi me dijeron cual es el equipo de moronión le dije de veras cual es no 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 pero fíjate que Néstor no pirri pues no se compite o sea eso es lo que tienen que hacer traer gente pues de afuera para intentar competir porque los otros equipos traen jugadores ex profesionales pirri si llegan aquí y las estrellas de aquí entre comillas llega a Salamanca llega a León Valle o quien sea y en este mete 4 o 5 si porque son equipos bien reforzados eh que traen jugadores que se quedaron a vivir como de allí en Salamanca que no tenían sus equipos profesionales se quedaron a vivir allí entonces ellos van armando su equipo muy bien allá y si moronión le quieren competir pues tienen que traer gente de afuera pero si se miró fuerte el equipo de moronión y tuvieron mucha gente yo calculo entre unas 600 700 personas o sea se llenó todo no entonces esa madre fue una vendimia masiva se llenó lo mismo que en el béisbol en el béisbol estamos en la final con Guanajuato se llenó también la fiesta fue muchísima que en Uriangato tuvieron el juego el equipo de Guanajuato puso como sede de Uriangato y ganó por a León pero si acudió mucha gente al béisbol se acudió mucha gente vamos a ir a una pequeña pausa comercial muy bien y vamos a regresar bueno falta un minutito y fue muchísima gente en las dos partes tanto al béisbol en Uriangato como al fútbol y fue al día siguiente al día siguiente ¿no pirri? el uno fue el sábado y el otro el domingo y el lunes el lunes fútbol en los lunes y el béisbol el sábado y a los dos la gente y si va mucha gente y tienen afición las dos los dos deportes y ahí que pirri o sea vas y vienes por tus cosas voy a carreo para que no se vayan a enfriar las tortas para que no se caliente no pero se estuvo muy bien yo miré muy fuerte el equipo de de Bruno ganó 3-0 y se dio el lujo de fallar un penalti si se dio el lujo de fallar un penalti que no hubieran sido 4-0 contundente contundente vamos a leer un poco los comentarios pirri porque ya tenemos muchos si no le estamos contestando a la raza muy bien se van a sentir hombre muy bien ah dice pueblo saludos para los dos me dijo con javala rojelo chávez una combinada pirri una coca cola saludos desde chicago yo creo y a pueblo y al pollito el le deje alberto lópez saludos a a nayeli saludos a nayeli es camarada del pirri no pirri si a nayeli a nayeli anguero saludos lg alberto dice pirri y como sabemos donde está el alma ya dijimos va pirri si paloma sala morales saludos al pirri marcos javier leemos ánimo pirri saludos alcántar víctor saludos pirri por favor que no caliente mucho las tortas porque el de rama diciendo dice pirri ebraínte saludos el viruta paloma sabala morales se calienta el repollo panzón de martínez ánimo pirri no calientes tanto las tortas vamos a ir a una pausa comercial por último leo el último comentario tony y uno de la arizaga dice saludos pirri tony quédense con nosotros vamos a ver una pequeña pausa comercial y regresemos con más comentarios a hablar con esta gran figura que se llama pirri pirri tortas esto saludo me too you know I love you I always be true so please yes ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 la de esquipulitas, la gente en ese tiempo acostumbraba a comprarse su pantalón y su camisa para estrenar. Ese día todo el mundo tenía su estreno. Y ahorita pues ya cada ocho días van al mercado o compran su pantalón. Ya no es novedad. Ya no es novedad. Y en ese tiempo hicieron la novedad. Tenía que tener su estreno cada persona. Vamos en este momento, Pirri, a sacar un papelito. Es una pequeña dinámica. Pa' que se encienda la mesa. Pirri, saca uno. Lo que te toque vas a tener que hacer, Pirri. Ay, híjole. Saca, échalo, Pirri. Échalo. No puedo esperarlo y después escogerlo. No, 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 a ver. Vamos a ver qué es. Esta es una dinámica. A mí las dinámicas no me gustan mucho, pero bueno. A ver, Pirri, entra. ¿Qué dice, Pirri? Un chiste. Échate un chiste, Pirri. Un chiste. Híjole. Pues ahí va un chiste. Es un chiste de verdad. No es de mentiras. Ay, Dios mío, Pirri. Es un señor que... Esta es la idea de todos los hombres. El chiste que voy a contar es la idea de todos los hombres. Es un señor que llegó a su casa y subió a la... Estaban en el segundo piso. Y le dijo a su esposa, ve 32 refrescos. Aquí en la tienda de enfrente. Mientras yo reviso el periódico para ver la lotería. Entonces la señora se baja y va a traerle los dos refrescos. El señor checa el periódico y yo... Nos sacamos la lotería. En el primer lugar. Y se asoma por la ventana y dice la señora... Venga, vente. Vente, ya no compre ni la coca. Vente. Vente. Y uno, pues ahí viene la señora. Atraviesa hacia la calle y llévasela a un carro y que la mata. Y le hace el don. Chin. De que está uno de buenas. Está de buenas. Miudo y millonario. El sueño de todos. Quedarse. Viudos y millonarios. El sueño de todos. Se eliminaron de la mujer. Y se hicieron récord hasta que voy a sacar la lotería. De que está de buenas. Está de buenas. Yo pensaba que cuando de cochin me mataron. Mi esposa dijo no. De que está uno de buenas. Está de buenas. No, hombre. Pirri. Es un chiste bueno, Pirri. Es un bueno. Es un bueno. No colorado ni nada. No colorado ni nada. Es decir, no. Y Pirri cuando salga en las tribunas. Que luego como la gente saluda. ¡Pirri! Y hasta cuando estoy dormido. Que me gritan. ¡Pirri! ¡Pirri! ¡Ay, culina! Y ahí nomás llevas. ¿Qué, Pirri? Torta y refresco. No, venden sabritas también. Venden sabritas. Venden habas. Ah, o sea ya. ¿Un Pirri paquete? ¡Ah! Corta, sodas, sabritas. O sea. Un haba, un cigarro. Por $29.99. Y las figuritas de la cajita. Pues estoy yo. ¡Ah! ¿Qué más figuritas quiere? Pero esto ya no es un Pirri conjo. Es un Pirri paquete. ¿Ya? Un paquete en chilis. Porque es como pica. ¡Ay! Un paquete en chilis. No. El Pirri de Cortas trae las tortas, ¿eh? Sí. Y trae la salsa esa matadora. Trae la matadora, Pirri. Es un secreto de familia. No lo quiero revelar, pero se presenta la ocasión para revelarlo. ¿Por qué la salsa pica mucho? Está bien facilito. Son chiles toreados. Son chiles toreados. ¿Cómo lo toreamos? Aquí es el comedor. Vaciamos los chiles. Sacamos una toallita roja. ¡Ole! ¡Ole! Chiles toreados. ¡Ole! Me parece picante exagerado. ¿Pero es amar y le echas otro? ¿No hay que le echas fuego? ¿Qué? No, pues no te puedo revelar los secretos. Pues es como la de KFC, la pura. Secreto de casa. ¿Verdad? ¿Ah? Pirri. Voy a leer. Un pirri mensaje. Un pirri mensaje, eh. Dice, ¿dónde me quedé? A ver, a ver. Paloma. Salas Morales. Ah, Paloma. Te calienta el repollo, bro. El repollo está calientísimo. Te va a derretir. Dice Juan Díez Chávez. No se... No se mana, Pirri. Se llama, no sé. Que no te llamas Pirri. Se llama Martín. Ah. Juan Gerardo González, salúdame a mi amigo Martín Departes, amigo el del taxi. Ah, ah. Perúz, me llamo Martín. Me llamo Pirri. Ah, Pirri. Gutiérrez Tenorio. Tiffany Selene. Dice arriba las pirri tortas. Muy bien. Pirri. ¿Y tú si comes tortas, Pirri? Ya te enfadaron. No, nadie se come su veneno. Ah. Yo me encuentro al de las vaquitas y le cambio dos tortas por dos vaquitas. Por dos vaquitas. Él te come las tortas y yo las vaquitas. Pirri, pero comes tortas de otros lados o no? ¿O no? Sí, como toda la gente, lo normal. Y también me come unas las mías. ¿Cuáles son las mejores tortas, Pirri? Las mejores tortas. Son de cincuenta, sesenta, la pirri torta es diecisiete. No te imagínate. Ahora logramos el puro bolillo. Por eso muchas tortas dicen mucho mejor. Pero pues ya, pues más acá, Pirri, pues están más caras. Sí, pues la tuya, o sea, te repollo. Carnitas. Frijol. Frijol. Y luego combinada con queso de puerco también. Pero es que me das su queso de puerco. Y la salsa matadora, Pirri. El veneno. El veneno, por eso el que se la robó, pues no tenía salsa. ¿De qué le iban a saber? No le iban a saber. A nada, Pirri. A nada. Pirri. Después del podcast hicieron un montón de bemen, ¿no, Pirri? O sea, ya saliste, Pirri, tú como Pirri presidente. Martinazo López Obrador. O Martín Peña Nieto. Martín Peña Nieto. Como Pirri santo también. También. También me presenta el sagrado corazón de San Martín. Te sacaron de todo ahí, Pirri. Eso. ¿Y tú qué piensas? Pirri, dice tu mujer, Pirri. Nada. Nada. No, le digo, no los miren, hombre. ¿Para qué los miran? No, no pasa nada. Es solamente lo que es, un meme. Sí, porque... Algo que no tiene... No tiene base en nada. Es nada más para divertirse ya. No pasa nada. Pues no, no pasa nada. Y también, pues... Porque es también, pues, con respeto, Pirri. Sí, y aparte... Es parte del juego. Es parte... Es parte del game. En el que el Pirri diga... Ah, la madre. Ya me hicieron otro meme, Pirri. No, de hecho, yo el trabajo del... Del campo, yo lo dije la semana pasada. La vez que vine. Que... Es un trabajo. No te voy a decir que no es un trabajo, pero... Como que me divierto. Y, la madre. Y vivo de ello, ¿verdad? De hecho, pues, yo cuando ando allí... Pues, no ando... Yo ando en mi trabajo, pero... Toda la gente dice... ¿En qué andas? Platica y platica así con toda la gente. No, Pirri, la otra vez te... ¡Eh, Pirri! Y no llegué. ¿Cuatro, cinco tortas? ¡Ahí voy! Después de una hora, Pirri. Para que llegaran calientitas. Y dije, Pirri, apártame otras dos. ¡Ahí voy para allá! ¡Eh, eh, eh, eh! Nomás está una... Dice... ¡No, hombre! Ven que hay mucha gente la que nos compra, bendita sedio. No, es que Pirri está... Fíjate que ya en estos tiempos, pues, de crisis, Pirri... Sí. Ya se ocupa... Aquí Morolino, ahorita Morolino y Uriangato, yo les veo que está muy detenidita la venta de... De ropa. De ropa. Y estos dos pueblos viven de la venta de ropa. Y mientras no haya movimiento, se atora para todos. Pues a ver si Dios quiera, Pirri, qué hora en noviembre, diciembre se... Quedan ocho semanas. Y... Y se acabó el año y en enero no te compran. Por ahí como el 6 de enero te alcanzan a comprar algo, pero de allí para adelante ya no se vende nada otra vez. Ya no. Y esta gente es de lo que vive. Y va a ir para allá, Pirri. ¿Para dónde? Para las que es de la ropa. Sí. Y todo está muy tranquilo, ¿no? Hay muchachos echando dominoles. ¿Qué están haciendo los muchachos? Trabajándoles. ¿Qué quieren su trabajo? Digo, hoy, si no, no nos compra nada. Porque sí está muy detenidita la venta, así. De ropa, esperamos ahora en noviembre y que pase el 2 de noviembre y esto se... Se mejora mucho, mucho y se necesitan mejoras. Sí, se necesita mucho... Es que de lo que viven los dos pueblos, tanto Morolino como Uriangato... No, estás ahí, o sea, pase pues en la ropa, Pirri. Y aquí cada casa es un taller. Tienen su maquinita para coser. Y hay algunos que sí están trabajando muy bien, pero son muy pocos, sé. Pero aquí la gente que ahorita nos visita a comprar ropa es de tubo. No, ahorita está completamente todo detenido, Pirri. Todo detenido. Pirri, ¿y tú cómo ves la música que hay ahora acá en la pinche raza acá? ¿Cómo ves la música esa? Es la música del tiempo. Cada música vive su tiempo. Por ejemplo, a mí no me tocó vivir la del rock and roll y esa gente era muy feliz con su rock and roll. A mí me tocan los tiempos de los grupos y yo consideraba que era lo mejor. Y ahorita tocó esta música de los muchachos, ¿eh, da? Yo no le entiendo ni lo que di, Pinto. Y aparte de que muchas, muchas groserías. Yo digo, bueno, Pirri, la música de los muchachos de hoy... Están muy feas, Pirri. Dicen muchas groserías. Están muchas groserías. Hay unas que sacaron que... ¿Y qué es que te... ¿Sabes qué? Ya, cabrón. Sí, usan mucho las groserías. Pero es la música de hoy. Pero estaba con la de antes, Pirri. Sí, como te digo, van cambiando pues los... Los tiempos. Pirri, a ti te tocó vivir el... El temblor del 85 que hubo aquí en Morón. Pues en la ciudad de México, sí tembló aquí, Pirri. Sí. Y platiqué yo con algún... Un trabajador que ya hasta se jubiló. Trabaja ahí en el... Trabajó pues ahí en el mercado viejo de Morón. Ajá. Y dice que cuando... ¿Cuánto eso empezó a moverse todo? ¿Te tocó a ti, Pirri? Sí, yo debía tener allí como 20 años, yo pienso. Pasadito de 20 años. ¿Y qué hiciste, Pirri, o qué? No, yo me iba levantando porque me iba a ir a trabajar. Uno fue como a las 7, 7 y media de la mañana. Y otro fue en la tarde, ya que ya 7 de la noche. Y los dos se sembraron. Sí, se sintieron. Sí, se sintieron fuertes. Aquí en Morón, sí, se sintió. Esos dos temblores se sintieron. Y todavía 7 años no que fue el otro temblor. El del 17, en el 2017. Estamos hablando de 6 años. Y ahorita el huracán, Pirri, borró a Acapulco. Pues, amaneció a Acapulco. Es el momento de unirlos. Es el momento de unirse todos para darles una ayuda. No mandales tortas. No, Pirri, ya no aguantan para allá. Pero sí una botellita de agua. Un servicio. Pirri, es el momento de que... Y la gente le gusta cooperar. Yo no sé aquí en Moroleón que vayan a hacer. Tú no tienes idea de dónde vaya a haber un centro de acopio. Donde uno pueda ir a llevar algo. Pero es el momento de... Bueno, hasta ahorita no se ha sabido, Pirri. Pero ojalá que pronto a lo mejor a la presidencia o algún grupo que haya por ahí. Diga, no, pues aquí vamos a entregar. O vamos a estar recibiendo donativos. Donativos, todo eso. Ojalá pronto sepa porque... Sí se ocupa un desmadre. Sí se ocupa. Sí se ocupa. Imagínate, la gente ha perdido todo, Pirri. Ahora, lo que las imágenes que hemos podido ver es el centro de Acapulco. Pero esa gente es gente rica. La gente de que vive en los cerros, porque ya son puros cerros. La gente que vive allá, la gente pobre. Esa es la que te quiero... Esa es la que se ocupa. La que te quiero ver, Martín. Allí, entonces ahorita, yo no sé si presidencia municipal de Uriangati y de Moroleón pueden hacer el acopio. La Cruz Roja, los bomberos, los colos de Leones pueden hacer el centro de acopio. Es el momento de unirnos. Qué bueno que es para ellos, que no es para nosotros, porque... Nos tocó también vivir las anegaciones aquí en Moroleón. No. Pues este es el momento de unirnos. Y que se haga un centro de acopio y que todo el mundo coopere. Nada nos cuesta, hombre, llevar un kilito de frijol, un kilito de azúcar. Cosas que no se echen a perder, pero que alguien se haga responsable. Aquí me lo van a traer. Y sobres. Y mandar tanto Uriangati como Moroleón, mandar para allá, porque es el momento de ayudarlos a ellos. Es el momento de poner un granito de arena, Pirri. Sí, sí, se desapareció a Acapulco. Pirri, llegó el momento de sacar otro papelito, Pirri. Ya te toca a ti, ahora. Me lo voy a aventar yo, Pirri. Ah, muy bien. Para que veas, pues, que no acá, Pirri. Yo mire qué cojito, eso no es bien facilito. No, me tocó chiste, Pirri. Sí, sí, muy bien, bien ideal. Ay, bien ideal. ¿Cuál chiste diré, Pirri, hombre? Uno blanquito, no tan colorado. Uno blanquito, no tan colorado. Debe, a ver, a ver si me ocurre uno, Pirri, ahorita, eh. Muy bien. Yo te voy a platicar uno. A ver, platíqueme otro, Pirri. Te voy a platicar el de... El de... El señor que se murió. Ah, es un señor que se murió. Y se fue al hielo. Y llegó, ya murió. La señora se quedó muy deprimida. Y a los nueve días, que se muere la señora. Y llegó al cielo y le dijo, viejo, ya llegué. Y le dijo el señor, no, espérate. El contrato era hasta que la muerte nos separe. Y ahorita ya tú eres libre, yo estoy libre. Aquí no tenemos nada. Los dos somos libres. Sí, porque el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Muertos. Y ahora están libres los dos. No, Pirri, no te digo. Pirri. Dígame. Eh, aquí... Gutiérrez, este... No, dice... Eh, saludos a todos los que lo están viendo, eh. Rigoberto Lemus Saldaña. Saludos al Pirri. ¡Arriba a las chivas! Jejeje. Digo. Génesis Carrasco Ábrego. Saludos a mi tío Pirri. ¿Mi sobrina? Desde De La Güerra. Eh, ella es mi sobrina. Saludos a... De su sobrina Lizette. Eh, Lizette. O sea, tú tienes familia, Pirri. Sí. ¿Y tú en algún momento viste el soy americano? No. No, no. No, siempre consideré que si nacimos aquí... Aquí morimos. Aquí nos tocaba vivir. Se va la gente porque sí, en realidad, pues, sí rindimos la necesidad, pues. Pero los que no... Aquí estamos bien, hombre, no pasa nada. Pero sí tengo esa sobrina y un hermano allá en Estados Unidos. Y nada más con tus hermanos, tú ahora te llevas bien, Pirri. Sí. Sí, nos llevan bien. Qué bueno, Pirri, porque... Yo creo que... La unión familiar también se está perdiendo, ¿no, Pirri? Sí, hay muchos problemas. Hay muchos problemas en los matrimonios, ya... Quieren con fecha de caducidad. Ganti si va uno al templo y dice, hasta que la muerte nos separe. Y ahora se quiere decir, cuando el primer pleito nos separe. Yo, hermano, si quieren separar, pues, al primer pleito, Pirri. ¿Qué tienes ya? ¿Yernos o qué, Pirri? No. No, mis muchachos todavía están... Chicos. No, ya son grandes. Pero están de casar. Pues, se... Se... Una vez. Y, este... Es que es difícil el matrimonio. Es muy difícil para la... Para todo. ¿Cuántos años ya estuve casado, Pirri? Yo llevo 30 años de casado. Es complicado tanto para el hombre como para la mujer. Para las dos partes es muy complicado. Las mujeres dicen que los hombres son muy exigentes y muy delicados. Y los hombres dicen que no, que las mujeres... Son muy exigentes y muy delicadas. ¿Tú consideras que quién es más exigente, el hombre o la mujer más delicada o más exigente? ¿Más exigente, Pirri? Las mujeres o los hombres? Pues, hay de todo, ¿no, Pirri? A ver, para ti, tú dime el hombre o la mujer. Más exigente yo creo que el hombre... ¿Sí? ¿Sí o no? A ver, vamos a ver. La mujer, ¿qué le gusta a la mujer? Que su marido... Sea un hombre bueno. Ajá. Que no... Le grite. Que sea un marido que le traiga un regalito, un chocolatito, una floricita. Un detalle. Que le compre un vestidito, un pantaloncito. Que cuando se va a sentar en el café le arrime la silla. Que cuando se va a subir al carro le abra la puerta. Son muchos detalles de las mujeres que quiere. Y de los hombres tres cosas piden. Una buena cena. El control de la televisión en la mano. Y intimidad. Y con esas tres del borde te quedas dormido. Nada más quieren una buena cena. Tener el control de la tele para estar en el cambio. Y de la intimidad. Y con eso el hombre es feliz. Tú puedes ver que los hombres son menos exigentes. Son más exigentes las mujeres. Pues a lo mejor ya ahorita. Pero ahorita los muchachis que andan, pirre, no. Sí, se acabó. Sí, trae un buen celular, pirre. Sí. Buen, bien vestidos. Buen carro. Buena moto. Dinero en la bolsa. Y sin trabajar, pirre. Madre mía, de veras, pirre. Sí, se acabó. Casi estamos a punto de terminar, pirre. Muy bien. Te agradecemos mucho la presencia de estar aquí. Ahí por ahí trae unas tortas. El pirre. Para los que validen en el cargapir, si ven, ahorita. Ahorita nos vamos a ir al campo de fútbol. Porque hoy empiezan la cordada de veteranos. Y en béisbol tenemos ahorita juegos de béisbol. A ver si no llegan ahogados porque está por llover. Lleguen tantas. Tantas ahogadas. Mira, está el ciclón Oti dadándoles con todo. No, si no llegan tantas ahogadas, pirre. Sí, porque se mira medio nublado. No, no. Va a llover, pirre. Como que siempre llegó algo para acá, de los de por allá, ¿no? Del ciclón. ¿Y a qué hora se empiezan sus veteranos, pirre? Ahorita el primer juego empieza a las cuatro. Y termina por allá como a las nueve de la noche. ¿Y quién es ahorita, pirre? El gran jugador de ahí, de los veteranos. El que tú dices, ay, cabrón. Este, hay muchos muchachos. ¿El tiba puede ir en la master? El amaster, tiba, no, sobresale. ¿Sobresale, ah? Sobresale arriba de todo. Es uno más. Es uno más arriba de todo. O sea, es como el Lionel Messi, pues. Sí, aquí en... Entendernos, es un hombre ya grande y muy serio. Muy serio, pero sí, juega muy bien. Sí, nunca has hecho él. Sí, ha comprado. ¿Ah, sí? Sí, ha comprado. Sí, ha comprado, tiba. Y no te dicen. Lo único que no ocupa es salsa. Aquí en el interior es el puro bolillo. No, salsa no. Pero sí han comprado tiba. El tiba, pues es el que el jugador que más destaca ahorita, ¿no, pirre? Sí. Ya empezaron las llamadas que vas a pedir a los tibetones. Sí, no. Eso, pirre. Voy por ti. No. Ándale, adiós. ya nos vamos este muchacho que recibe a Morelia de estudiar yo no hablo ya estoy aquí ya llegó, ya llegó el muchacho de allá de Morelia, se vienen los fines de semana se va desde el lunes y regresa hasta el viernes pero el jueves yo creo mañana van a van a ser chiquito puente en la universidad no chiquito luego ahí en la universidad se aventan como 5 o 6 días y la semana que viene pues semana muy grande por lo de el 1 y 2 de noviembre y de hoy en 8 bueno perry ya para despedirnos este algún recuerdo que tú tengas que no te hayas podido o que vivas con alguna herida algún sentimiento algún sentimiento no, todo es bien todo es bien perry se va aceptando que se pierde y se gana y se empata así en la vida de repente y te vas para arriba y te vienes para abajo ¿qué consejo tú le puedes dar perry a alguien que ha perdido a un familiar muy cercano? ir este 2 de noviembre y sacarlo del purgatorio escuchas las 3 misas y sacas a tu mamá polo o a tu papá y su papá de polo que se murió no, el papá de polo ya murió hace muchos años su tío polo falleció de... ah si, poquito fue su mamá entonces unos años pasados no, su mamá todavía vive ah, entonces fue su papá pues su papá tiene algunos años que falleció es el momento de que nosotros yendo a 3 misas pero y... para aguantar hora y media en el... en el templo dura como media hora cada misa ah si pero hay gente que se va al panteón desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y se avienta todo el día pero allá después es una pachanga no, es una pachanga hay música hay comida y... hay de todo de todo este es el panteón y lleva el estroler después allí pero en el templo tranquilito escuchas tu mito y ayudas a... según la iglesia esto por eso tenemos aquí el libro o sea según la iglesia pues no hay no debería ir este flores no ni comida ni nada es que allí no hay nada allí en el pate no hay nada hay el recuerdo y siente la la alegría de ir a a visitar allí pues la tumba el recuerdo ya se te queda pues en el corazón y se debe quedar en el corazón es donde se debería quedar Juan Manuel Álvarez Arizaga a Martín a Don Martín Emanuel Villagómez un saludo para el Pirre siempre con su buen humor Abel González Liménez pasen el número de Pirre para pedir ¿cuál es tu número Pirre? aquí vamos a decir de una vez este 445 110 49 57 si suena Pirre Pirre es el mío allí está bien identificado el número ya sí ya suena Pirre 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 TORTO TORTO TORTA y allí van a identificar rápido aquí en San Capirre o sea TORTA allí es en paseo al Tosano Moroleone en el Cerro en el Cerro Panteo al Tosano Moroleone en el Tosano Pirre por el Pirre Boulevard por el Pirre Pirre ahora es es de la es del Boulevard Alma Barragán Alma Barragán ¿viste por ahí Pirre? allí vivo allí tiene en su casa dice Omar Vacía saludos Pirre Omar cuéntate la anécdota que nos pasó al Francia de parte del Jaripeo cuéntanos aquí estamos hablando yo creo que tienes cuarenta y tantos años era un equipo del Francia si me acuerdo del Jaripeo así le decían al muchacho este era ese equipo quedó en primer lugar era juvenil quedó en primer lugar en equipo goleó a todos eran siete equipos y goleó a todos y a todos quedó en primer lugar entonces se enfrenta el primer lugar contra el cuarto lugar y el segundo contra el tercero y ellos fueron al primer lugar y iban a jugar contra el cuarto y jugaron iban a jugar pero los del cuarto lugar eran seis jugadores no se podía jugar ganaban en automático y pasaban a la final entonces no, no, no así no metan a alguien de ahí de afuera y llamaron a un muchachito de la edad de ellos y lo metieran a jugar y ya se acabaron siete y con siete se puede jugar empezó el juego edad y estos siete acá atrás pues nos va descubriendo y aquí y se acabó el primer tiempo cero a cero pero ahorita en el segundo los vamos a golear ya se van a cansar nomás son siete entonces eran los once no, pues en un escapado de estos de los siete que les meten el gol que les meten el gol uno a cero iban perdiendo ahorita los empatamos y los ganamos hombre pues se fue el tiempo y se fue el tiempo y no hubo gol ya para acabarse alguien le grita al árbitro te regalamos una caguama y márcate un penalti un poco pienso que no lo marcó por la caguama sino que se ocurrió el penalti que marca el penalti y que vienen los del france y que lo fallan no, pues quedaron eliminados con el cuarto lugar y con siete jugadores del otro equipo y es una vergüenza por eso dice que la platica estamos hablando de más de 40 años eran ellos eran unos juveniles y le falló el que lo falló le falló y pasó el cuarto lugar pasó a la final o sea portería grande y la falló sí, pues fue aquí en la unidad deportiva cuando era de tierra cuando era de tierra después era de tierra cuando era de tierra ahorita ya me pasó sí ahorita estás ahí en el pasto entonces tú haces una parrilla ahí, pirre está muy calentito ahí una vez hasta calienta las pichas todas, pirre este vino un señor de Morelia cuando vinieron a estrenar el pasto le decían el manquito villalón y ya era el manquito este es el manquito villalón porque tenía una mano cortada ajá no sé que nomás tenía el tronconcito y por eso era el manquito villalón y entonces él ya había venido muchas veces a jugar aquí en Moroleón y ese día estrenaron el pasto y invitaron al equipo del Atlético Morelia para estrenar para estrenarlo y se me arrimó el señor y me dijo oye muchacho qué pasó con su campo le dije mira y ahora lo tenemos de pasto bien bonito dijo no era bueno el otro le dije no hombre el otro era pura tierra y dijo por eso era mejor dice este van a salir mucha gente lesionada y si vean que es un campito más pesado no es lo mismo que correr sobre tierra no está muy duro pero este puede llover y no se suspende ningún juego no si puede llover y no no porque consume el agua muy rápido consume el agua muy rápido pero en ese tiempo era un campo de tierra que todos los de nosotros lo jugaron allí en el en la tierra muchísimas gracias vamos a ver los últimos y ahora sí ya nos vamos eh raza Juan Manuel Omar Macías todo dice Omar Macías falló el lingual hermano del nervios el cual que falló el penalti el lingual el lingual el cual quien lo falló bueno Pirri pues muchísimas gracias Pirri a lo que quieras agregar no nada nada más muy agradecido que me hayan invitado a su programa comiendo con Pirri comiendo con Pirri comiendo con el Pirri tortas no te agradecemos Pirri mucha gente ahí estuvo ahí comentando Pirri viendo ha sido todo agradecemos el tiempo fueron dos podcast muy buenos Pirri muy divertidos contigo muchas gracias que Dios te bendiga Pirri igual que se sigan vendiendo las tortas Pirri Pirri y que no llegue tan tarde que no llegue tan tarde muchísimas gracias raza gracias esto fue uno cinco mi nombre es Oscar Zavala y al Pirri muchísimas gracias que tengan bonita tarde igualmente todos bonita tarde rayo hay que no llegue a la ciudad hay que no llegue la ciudad no llegue a la ciudad y hay la ciudad aquí del Gracias por ver el video.